¡Muy buenos días a todos! Soy Folagor y bienvenidos a... ¡Pokémon Platino! ¡Uh! Madre mía, el mundo de distorsión. Ni zorra, ni zorra de lo que es esto. Y me va más lagado que su puta madre. A ver... Joder, vengo de grabar Pokémon Ash Gray y me va así como regular. A ver, eh... Espérate que me acuerde de mis Pokémon. 48, 37, 40... 39, 47. Vale. Podemos, podemos ir tirando. Ahí, tengo Hippo. Se puede saltar. Por aquí no. Vale, por aquí no es. Ahí está Cintia. Espérate, espérate, Cintia, espérate. Me va así como regular todo, eh. Vale, eso supongo que se abrirá después, ¿no? Vale, pues hay que ir a hablar con Cintia. Cintia, me das un poquito de mal rollo. Está aquí. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, que locurón. Locurón, tío, locurón. A ver, Cintia, madre mía. Joder, eres una boss. Como yo, mira qué rapidez. Por favor, si soy el dios. Mesprit. Bueno. Y te vas. No te vayas, Mesprit. Madre mía, gráficamente, por favor. Qué gráficos, eh. Lo habéis visto, ¿no? Madre mía, esto es Matrix, señores. Madre mía, vaya cambios de... Brutal. Es que ni Play 3, joder. Vale, sigamos bajando. Y mi pregunta es, ¿ahora dónde está Cintia? Porque si Cintia no tiene otro lugar donde ir y tenía que bajar con la piedra esta... Me parece un poco irregular. Porque, ¿dónde estará? Bueno. Aquí está, Cintia. No te mareas un poco, hija. No te mareas un poco, hija. Hola. Venga, hasta luego, Cintia. Ahora está Hanson y dice... No, si Giratina es mío. Madre mía, esto es más raro. Qué asco, eh. Vale. ¿Y ahora qué? Quiero correr un poco, ¿no? Uy, 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 uy. Estoy perdido. Eh, por aquí... Uy. No sé por qué me da que esto ya lo... Esto ya me lo he pasado, eh. O sea, quiero decir... Que por aquí ya he pasado. Por ahí no hay nada. ¿Alguien me explica esto o cómo va la cosa? Porque no me gusta nada este tipo de cosas. Joder, qué puto asco, qué puto asco. Rapidez, por favor. Quiero rapidez. Si por aquí no hay nada. Y por ahí ya fuimos. Tengo que bajar para abajo. ¿Cómo bajo para abajo? Vamos a ver, si no puedo bajar para abajo. Debería de poder bajar para abajo. A ver, será esto, será esto. Ahora, ahora sí. Bien. ¿Y ahora qué? ¡Oh, Dios mío, no me veo! Vale. Uy, 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 uy. Llegamos, llegamos. Madre mía. ¡Helio! ¡Ja! El Pokémon de las sombras no está aquí. Me ha abandonado y ha desaparecido. Parecía que seguía bajando. El Pokémon de las sombras no está aquí. No. 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 Amén. Amén. Y yo lo quiero capturar. Esto es una rayada... Buf... Eh... Madre mía, ¿qué es esto? Por favor. ¿Por qué se aparecen las cosas? Vale, por aquí no es. Por ahí no es, eso parece. Pero bueno, o sea... ¿A quién se aparecen las cosas como que no quiere la cosa? No me jodas. Vale. Vale, vamos para abajo. Esto probablemente esté plagado de objetos. O quizá no, eh. Pero no sé. A ver, ¿nos acercamos al final o cómo va esto? Vale... Y Cintia, ¿dónde estás? Cintia. Bueno. ¿Y a ti qué te pasa, Mesprit? No te entiendo, Mesprit. No te entiendo. Vale... Eh, ¿y ahora? Lo mismo hay que tirar la piedra. Sí. Eh, he dicho que sí. ¡Joder! Me confundo, coño. Ahí está. Lo he tirado. ¿Y ahora qué? Ah, claro, por aquí. Y ahora hay que ir por aquí... Habrá que seguir bajando. Lo mismo sí, eh. Efectivamente. Eh, yo quiero capturarte, tía. ¿Cómo te capturo, Mesprit? Explícamelo. Hostia, Cintia. Vale. O sea, que es en plan un puzzle, ¿no? O sea, que hay que tirar las piedras por donde los Pokémon legendarios nos dicen, ¿no? O sea, me había dicho por aquí y lo he tirado por ahí. Porque soy así como imbécil. Vale. Pues la ha cagado, eh. La he cagado. Me cago en la cona. ¿Y ahora qué? Si ahora no puedo hacer nada. Sí, encajaré una roca. Y aquí también. Vamos para arriba y vamos a tirar otra vez otra roca, ¿verdad? Mira... Míralo. Ja, lo sabía. ¿Cómo lo sabía? A ver. Sí, usar fuerza. Tiremos la roca. Vale, rapidez, rapidez. Vale, pues aquí es. Vale, uno y dos. Vale, ahora sí, ¿no? ¡Piii! Es Axie, no me sprit. ¿Y ahora qué? Vale, vale, vale. Ya sé lo que tengo que hacer, creo. Tengo que volver para arriba. Vale, volver para arriba, pero... ¿Cómo llego? Pues no, no puedo llegar a los lados de la derecha y de la izquierda. A ver, debe de haber alguna manera de subir para arriba. Debe de haberla, debe de haberla. A ver, en teoría, debo de bajar de arriba una piedra y encajarla. Pero claro, ¿de dónde saco la piedra? Ese es el caso. A ver. A ver. Por ahí nada. ¿Por aquí? Tiene pinta. No tiene pinta, no. A ver, chicos, me cago en la cosa. Me cago en la cosa. Vale. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Ahora sí. Ahora sí. Que sí. Que sí. Que ya lo sé. Que sí. Que ya lo sé. Ya lo he entendido. Venga, rapidez. Vale. Aquí no hay nada que hacer. O sí, así, mira. Bajar esto. Ah, no. ¿Eso es subir? Oh, really? Oh. A ver. Esto es para el lado de la derecha. Fijo, míralo. Fijo, fijo. Uy, giratina. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ha llegado. Ha llegado. ¿Pero para qué es todo esto? No lo entiendo. No entiendo nada de esto, eh. Desaparecen las cosas, tío. Buah, si esto es lo mismo de antes. Esto es lo mismo de antes. Esto es lo mismo de antes, coño. Me cago en su puta madre. Buah. Era para escapar o algo así lo otro. Quiero volver al sitio de antes. Y no sé por dónde era. A ver. Este puzzle está bien, eh. Está bien. O sea, no es difícil, pero es empalagoso o hasta las trancas. Vale. Vale. Por lo menos bajamos para abajo. Vale. 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 Hay que tirarlo ahí. Vale. Vamos, rapidez. Rapidez Vale, ya está Y ahora hay que Hacer lo último Que es la parte de la Derecha Pero es que de Arriba no se irá hacia la derecha No se irá hacia la derecha O sea, quiero decir No puedo, no es que no sepa Sino que de esta manera no puedo O sea, a la misma que así sí De la otra no puedo Entonces la cosa es ¿Cómo voy? ¿Tengo que hacer todo esto? Que podría ser Y de hecho Seguramente sea esto O sea, hacer lo que he hecho antes, ¿no? Mira, de hecho ahí está Helio Mira, ¿lo veis? ¿Qué hace aquí el toto este? A ver Solo puedo ir hacia la izquierda Vale, por aquí también Vale, aquí también Tiene que ser por aquí Sí o sí Y ahora debería de bajar Esta piedra debería de bajar ¡Sí, coño! Sí que baja Menos mal, coño No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Me he equivocado Vamos rápido Vale Vale No, 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 no